Uno de los puntos débiles y olores de cabeza para la red de salud siempre ha sido las listas de espera. Listas que en esta oportunidad se desplazaron en un año y que a partir de mañana deberá responder con la llegada a fase 3 del plan Paso a Paso. Nosotros esperábamos un paso 3, pero eso nos significa una mayor responsabilidad, porque estando en fase 3 nosotros tenemos que empezar a reactivar toda nuestra red para ir dando respuesta a aquellos pacientes que de alguna forma están en nuestras listas de espera, por lo tanto viene toda una coordinación desde el punto de vista de los hospitales, de ir viendo y contactando a esa gente y además ir manteniendo la cantidad de camas que hoy día tenemos disponible para dar respuesta a la demanda que hoy día tenemos. Desde el Hospital Regional de momento descartan que lleguen pacientes desde el norte del país para apoyar la crisis que están viviendo en estos momentos en la región metropolitana. La verdad es que nosotros integramos la red, somos una red a nivel nacional, la red integrada, ¿no es cierto?, COVID-19. Ahora nosotros tenemos como red, somos una red pequeña, tenemos algunas fragilidades también locales. Recordar que nuestra disponibilidad también es bastante ajustada, por lo tanto nosotros, si bien es cierto que integramos la red, vemos poco posible que puedan a lo mejor haber derivaciones, tendría que haber una situación muy compleja en el resto del territorio para poder ocupar alguna de nuestras camas. Sin embargo, reitero que integramos una red. Ahora, en paralelo a esto, como lo hemos señalado, el establecimiento tiene también la necesidad de empezar a desarrollar todas aquellas actividades que debieron estar contenidas en razón a estar volcado a atender la pandemia. Una lista de espera que sumado a la latencia que ya tenía se suma a un año debido a la pandemia, cosa que en el hospital observan con mucha atención. Sí, la verdad es que, como usted menciona, los tiempos de espera se desplazaron y también la oportunidad diagnóstica también estuvo contenida, dado que al haber menor consulta en especialidades también hubo menor oportunidad de desarrollar exámenes y de precisamente identificar posibles casos de patología que pueda afectar a la población. Por lo tanto, toda esa actividad electiva es la que nuestro establecimiento está programando ir normalizando, ir regularizando en razón de la colaboración que tenemos que tener todos como ciudadanos y precisamente como comunidad. Un problema que desde la red de salud quieren contribuir a reducir esta lista, que ya tiene bastante gente en esta fila virtual esperando por una atención médica o intervención quirúrgica.